qué es lo que mi gente aquí de un vídeo con un nuevo vídeo pero antes de empezar quiero pedirle disculpas por no participar en el torneo de célica pero voy a explicarle el por qué no lo hizo antes que nada quiero agradecer a esas personas que por lo menos se han puesto mis zapatos y han dicho de un vídeo lo que tú digas eso es no quiero participar no lo haga tengo una justificación demasiada válida por la cual no quise ya que bueno vamos a empezar bien vamos a empezar la historia primero yo entré en ese pvp porque la gente me lo pedía no porque era un evento de celica que de hecho yo no quise participar cuando yo vi que era celica que lo organizaba porque yo sé el marketing y la ambición que tiene esa persona celica una persona demasiada habilidosa que él vea una oportunidad con una persona y la va a aprovechar el 100% te saque el dinero que tengan que sacarte y después puede pasar lo que está pasando ahora conmigo no lo hizo bueno se puede decir que ganó un buen dinero invitando a mami a uno de sus torneos el tiempo pero una división entre él y yo y llegamos a un acuerdo el cual me arrepiento porque a mí el dinero no me llena no me gusta colaborar o trabajar con personas que sean demasiada egocéntrica egocéntrica y que tengan una ambición de dinero demasiado grande cuando yo me inscribí en el torneo pues yo sabía yo pensé y iba a jugar una eliminatoria como todos los jugadores de latán yo quería demostrar porque soy demasiado nuevo en una competición de a 200 de vida ustedes me conocen que yo soy un jugador de 500 siempre ya que a 500 me siento más confiado donde yo puedo ir el rush puedo buscarlo y darle un menú 500 y tener la seguridad que quizás no me va de un solo tiro como pasado 100 que pasa él me invita yo acepto la invitación ya que ustedes me lo pedían pensé que iba a competir igual que las demás personas pero me di cuenta que no era así me pongo a pensar me pongo a investigar el por qué yo no estoy compitiendo como jim r como asia que asia es como quien dice un jugador más grande que yo ha demostrado un poco más que yo y como muchas personas también luego me doy cuenta que el representante de los pvp de brasil me vive tirando mierda a mí no me sorprende que haya sido celica que lo haya dicho ya que celica ha dicho oye ese hombre se mueve con polémica y si tú le tiramos a llamar a mucha gente para cuando salme pvp de verdad eso yo lo sé estoy seguro el 100% porque hasta mismo lo ha dicho que pasa que yo veo que me van a poner con él le deciden una persona que yo respeto porque sé que juega bastante y un duro en su área yo estoy normal que voy con él le decís vamos no tengo miedo va a ser un plus si yo gano ya que entre latán y brasil han tenido cierta indiferencia yo escuché que amarela o loading sé cómo se llame o como le quieran decir dijo que yo no me presenté a la prueba del black box esa tipa loca una mentirosa porque que yo recuerde cuando yo le dije que yo quería chequear mi pc para ver si no tenía ninguna irregulidad y regulidad no sé cómo se diga para no tener que formatear y perder todos los juegos que me costaron mucho tiempo ya que no tengo un internet de la nasa como en otros países lo que tengo son 20 de mega de subida y 30 de bajada que con eso dura una eternidad para descargar cualquier tipo de juego vamos a poner un ejemplo gta que dure casi dos días le pedí el favor ella me dijo que el único anti chique había era uno que se llama blog chip algo así y no era muy bueno ya que solamente daba un 30 o un 40 por ciento de probabilidad de conseguir alguna irregularidad como como el black box entonces yo le dije no tiene ningún sentido que yo entonces pruebe con ese y con un blanco tiene un 90 por ciento entonces yo quiero probarlo con el black box ella dijo que todavía no lo tienen que solamente tienen el blog y yo le dije yo no voy a perder mi tiempo con ese cuando ustedes tengan él las bots ustedes me lo ponen así yo pruebo y veo si tengo que formatear o no pongo en paréntesis y si yo formateo mi pc estoy perdiendo mucho más dinero de lo que me voy a ganar en caso de que gane en el pvp de celia porque porque mi pc tengo dos servidores el cual tengo que mantener mi pc prendida que uno de gta y otro de roots vale se han mantenido activos con muchas personas ustedes si ven mi directo lo ven entonces estaría perdiendo más por lo menos que si formateo tengo que configurar de nuevo otro otra vez mi pc para que sea la como quien dice la pc madre esa pc se apaga los servidores se apagan el que sabe de programación sabe de lo que estoy hablando y cierro pared cuando me invitan el pvp que yo veo que me toca con el de 5 prácticamente yo estoy viendo que están buscando como una manera de hacerme quedar mal porque como es que yo tengo un pase directo a pelear con los de brasil hacia no el único jugador fui yo es mucho bueno que hay en la tan el único fui yo enfrentarme con el mejor la ya 200 a 200 de vida yo me pongo a pensar porque ellos sí y lo demás no pero yo le llegué y ellos solamente están buscando una manera como para dañar la imagen porque 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 el día que yo le digo que yo le dije a délica que no iba a poder participar por compromiso de free-fan league porque también pongo en contexto como él dice el contexto a contexto el pvp que usted también está viendo ahora está postulado para hace dos semanas antes pero como los brasileños tenían torneos que no podían dejar de participar tuvieron que posponerlo como ellos son los brasileños como ellos que que el ángeles lograron con tu pelo y que hacer lo que ellos digan ya tuvieron que proponer pvp dos semanas después lo que estaba agendado yo entonces dije délica yo tengo free-fan league me tocó jugar bien me tocó jugar el viernes y sábado y el domingo voy a poner vídeo para que usted lo vea en el principio que una free-fan league en norte america en la región donde estamos dominicanos la gente de Estados Unidos jamanca etc 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 oh and there's one knock already that's brilliant can they keep that up do they move in quickly they do get the finish one point already on the board for bizarre esports definitely not happy with their performance last game they've already done better than that running away will like like chicken their head that's it because they're just out here in the open we can see them kind of juking and jibing running in circles and after the last game with pse getting zero points pse are just tunnel vision right now they are thirsty oh wow that happened let's see west west b2 west b taking down two huge they're getting way too involved getting ahead of themselves i think oh no that's one knock already still one player just got up there some ideas will they finish off the team before they take more casualties they got one more knock on to flow finish that one off as well only one player left at four atomic in decks but that's nosotros estamos de primer lugar el premio es de con una bolsa de cincuenta mil dólares la que duplica y triplica siete mil veces más que la de celica y con un viaje a singapur para representar norte américa en una mundial entonces yo tenía pensado que si a mí me iba mal y el viernes y el sábado iba a coger sábado en la tarde para formatear mi pc ponerme a practicar el domingo y también el lunes temprano para irme el pvp ya que la free-fan lee me estaba yendo mal pero no fue así me estaba yendo súper bien estamos de primer lugar con una diferencia del segundo lugar de 20 a 30 puntos el cual segundo lugar el equipo de compares que ustedes lo pueden ir a ver entonces yo le dije a celica no bro lo puedo voy a poner atacada porque no voy no estoy hablando conmigo dije no bro no voy a poder participar porque ni siquiera he practicado ni me ha dado tiempo que maté a mi pc por asunto de la free-fan lee le iba a poner o sea cuando me respondiera que le que el por qué que si te daba más tiempo yo esperé que él me iba a decir que me iba a dar por lo menos cuatro días más a yo meterme el pvp otra vez pero sin embargo solamente me dejó en vivo en visto y comenzó a hablar mierda y una justificación sin nada en sus en sus redes sociales como que no que que dominio le tiene miedo al plan vos que dominio un programero que dominio esto que dominio lo otro sin sentido no tiene lógica solamente él tuvo que decir que ya no pude participar por asuntos como hizo con a pelapato porque a pelapato el dijo que no participó por asuntos de torneos igual que yo pero como yo soy yo como él le gusta el marketing como le gusta la polémica porque según él él quiere que todo vaya bien pero él es el que más mierda le tira todo bien y dice que no que él le tuvo miedo el plan vos que 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 el programero que jaque el que el diablo y que su hermano yo me pongo a pensar ustedes creen que samila también yo entiendo que está consiguiendo buenos números tirándole mierda a los que tienen más números que tú lo entiendo eso es bueno pero yo creo que la amistad o sea a mi hermana y el mío me dijo como que yo debería dejar de ser menos arrogante porque la conexión es mejor que estar solo tiene conexiones tú tiene más ventaja para lo que sea y yo siento que él en unos tres cuatro meses él se va a quedar sin nadie y se va a dar cuenta que se va a quedar estancado cuando la gente se aburra de la misma mierda que él brinda siempre él se va a dar cuenta del error que cometió en perder muchas amistades yo no digo la mía porque en verdad yo nunca lo considero un amigo yo supe la ambición que él tenía desde el tiempo que pasó con lo de tokio y puse cruz y raya pero que quiero dejar dicho con esto a mí no me interesa que ustedes me queme y no me interesa que dejen dislike me reporte yo he pasado por mucha y a mí literalmente me da lo mismo lo que el aire haga el aire está lo mismo lo que haga el aire me puede tirarte un tiro si quiere a mí me da igual que he pasado por mucho y de cómo manejar a todos pero pónganse a pensar y usen la lógica porque le dije que no pude sea le dije que no pude entrenar porque aparte de eso y yo tengo que ir con mi imagen enfrentada a representarla tan tengo que jugar con la regla de ello ahora yo voy a aceptar un pvp cuando yo vengan con la regla mía cuando se haga una regla mía porque cada vez que nos enfrentamos a brasil siempre tiene que ser con la regla de ello y con un favoritismo siempre para donde ellos porque ellos son mucho más grandes que nosotros ustedes dejan de pensar que ellos son más grandes que nosotros que en vez de igualarnos siempre no hacemos de menos quizá la tamba demostramos el cargo si yo tengo y es que yo sé lo que valgo eso es lo que valgo y yo sé que yo soy una marca y que no me voy a dejar que negociar por nadie absolutamente nadie pues mamí en la que hablen yo yo tengo fe en mí entonces cuando yo voy a aceptar un pvp bueno vamos a lo fácil a 500 de vida región norte y ya normal a mi regla o yo tengo que ir con mi imagen ahí a jugar con 300 de ping a jugar con un hombre que es la bestia 200 de vida y yo que no sé ni una mierda de 200 de vida tengo que jugar a perder en sus ya mi imagen y que ya perdí como la gente de los mejores de brasil él es tan astuto que a él le dije yo yo voy a participar si tú te da pvp con huesado no usado no sé cómo se pronuncia y él dice que no que él lo tiene planeado para darse un pvp presencial en brasil que él por el tema de ping que está en España no puede porque tiene un ping en 300 igual que yo que muchos jugadores delatan cuales te están dando pvp en tu maldito torneo y tú que eres el organizador están poniéndole excusa te dicen que excusa a mí me excusa que yo y es tan baboso que él está usando ese marketing que va a ir para Brasil a darse ese pvp porque él lo está haciendo es como para agarrar ese sponsor o un sponsor que le pague ese viaje e irse gratis para allá y hacer otro torneo y ganarse dinero el mismo huesado siempre ha obviado lo que él dice cuando ustedes se ponen a ver que él dice que va para Brasil para darse pvp con él el pana ese ni siquiera le responde y lo deja en el aire pero para no hacer el vídeo más largo yo le invito a ustedes que usen un poco más de funcionamiento e intenten no dejarse llevar mucho a esa persona aunque ustedes no lo crean él solamente está dividiendo la comunidad y se quiere ver bueno la película y yo sé que a la larga o a la corta que va a quedar mal y él no es que sea tipo una mala 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 persona porque en realidad él es buena por el sentido que ha hecho cosas en free de la tan que nunca nadie lo había hecho aparte de puni bueno puni si lo llevó a hacer pero ya se elica siguió con la secuencia y ha hecho un par de cositas más él es bueno pero la ambición de dinero que él tiene no va a dejar que él progrese como persona porque el dinero en la vida el dinero no en toda la vida y eso el sabato y eso que él se está metiendo con todo el mundo pero cuando él se tope con una gente que en la mente no tenga nada y que le dé lo mismo coger un vuelo y para su casa y reventarle su cabeza ya mismo donde él vive él le va a dejar de buscar problemas con todo el mundo y escuchen eso yo lo estoy diciendo no lo digo por mí pero cuando él se tope con un loco de verdad que no le dé no le tenga miedo a nada que viene a su casa y le rompa su cabeza a él y a todo el que vive en su casa para dejar de buscar problemas así que es el que yo te invito a ti que sea un poco más que ni sé qué tipo tú puedes lo que tú sabes pero debería cambiar porque tú tú quieres como unido a la mala quiere conseguir visita a la mala dime algo que tú hayas conseguido sin tener que hablar más leal casi tú no hubiese comenzado a hablar mal de la gente tú no fuera nadie actualmente nadie nadie y te recuerdo a ti te convino te convenía más tenerme como amigo porque gracias a mí y a tokyo tú tienes un récord en facebook en facebook más de 100 mil más de 120 mil espectadores te recuerdo que antes de eso a ti te veía poca gente como poner para ayudarte unas 30 mil y gracias a mí a él rompiste récord y eso te dio un plus tú conseguir más sponsor y que te llenen los bolsillos lleno de dinero para más eventos y mira la mierda que está haciendo eso que el invitado a gente con más influencia que él y yo pero no consiguen nunca la visita yo y tokyo le dimos ella así que con eso estoy por finalizar el vídeo no le voy a dar más larga porque al final yo sé que es lo que él quiere atención pero yo creo que siempre hay que y aclararle a la comunidad porque lamentablemente hay muchos que se dejan llevar y eso es un gran error y que gracias a todas las personas que me apoyaron están ahí en la que se quiera de suscribir que se desuscribió al que quiere dejar dislike que lo deja el que quiera creer que crea y el que no no aquí como queramos seguir trabajando para traer un contenido al público y que nos vemos a la próxima